Bueno, vamos a largar otra mitad. Aquí el maestro me invitó para que cantemos un tema y resulta que vamos para el tercero. Te voy a cobrar, te aviso, eh. Bueno, para la gente de Niana Medios, que saben qué, esta gente que trabaja en los medios de comunicación aquí, Sebastián Elcano, nos encontramos en todos lados. ¿Sabes qué? Parece el espíritu de mi tierra, andan por todos lados. El aplauso bien fuerte para estos medios de comunicación que son Niana Medios. Y trabajan en los medios, fuerte el aplauso. A ver, son de acá, che, son de Sebastián Elcano. Están registrando a todos para que vean después ustedes. A estos fieros santigueños. Gracias. Bueno, también quiero saludar al amigo César Gavir que anda por ahí laburando. ¿Gavir que labure? Sí. Bueno, también quiero saludar al amigo César Gavir. Bueno, también quiero saludar al amigo César Gavir. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chile, compadre! ¡Eh! 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 Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el canto de una rosa Ah, bueno, acá tenemos un nene Al costado del escenario A ver la mamá y el papá Que aparezca la madre o el padre Si no, la malagueña va a durar hasta mañana Mira vos, con que Tirando en los chicos viejos Y haciendo chicos nuevos Bueno, en la percusión El amigo Jorgito sigue fuerte el aplauso Parece que se ha perdido La madre, no el chico En primera guitarra El señor Gaby Cabral Fuerte el aplauso En primera viola y base El amigo Jorgito Cabral Fuerte ese aplauso Y en el teclado Javier Ledesma Invitado especial, fuerte el aplauso Y fuerte el aplauso para mi amigo Acá el maestro Chévere Ponce La gran voz Que tenemos Santiago Está lindo, che Todos Santiago aquí Y en el acordeo tenemos el amigo Maxi Cabral Se estamos olvidando Se estamos olvidando Bueno Bueno, le decimos hasta siempre Ahí dice Como el canal Ven, un error Ven, un error ¡Soy! ¡Soy! ¡Gracias!